Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Arte Popular, que prácticamente es una casa de los historietistas, de los caricaturistas, ya que aquí hemos celebrado varios aniversarios de nuestro museo, del Museo de la Caricatura y la Historieta, inclusive eventos como este del Día del Dibujante, le llamábamos inicialmente, y pues ahora estamos aquí reunidos. Mi nombre es Rubén Eduardo Soto Díaz, soy fundador, director del Museo de la Caricatura y la Historieta en un pueblo que se llama Cuautla, Morelos, y actualmente estamos en Arenecuilco. Y pues ahorita estamos aquí, les digo, en esta nuestra segunda casa, celebrando un 7 de octubre. Ahorita vamos a leer las razones por qué nos reunimos un 7 de octubre y por qué estamos proponiendo, ahora sí que a México entero, que se celebre este día como el Día de los y las dibujantes, historietistas, creadores gráficos, todo lo relacionado con la caricatura y la historieta en México. Bueno, todos los que estamos aquí somos súper invitados, ahorita vamos a presentarlos uno por uno en el transcurso de este evento, pero sí quiero presentarles a el compañero Francisco Ortega, él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Historiatistas. También está nuestro compañero Juan Terrazas, él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Y está nuestro compañero de hace muchísimos años, diputado Fernando Marín Díaz, es un diputado federal, al cual le vamos a pedir todo el apoyo para una gran misión que hemos emprendido desde hace algunos años. Bueno, antes de iniciar les pediría que alguien me apoyara con los que, para ir pasando el registro de los que van llegando, y les den su kit de asistencia, que son unas calaveras del metiche y las razones que nos convocan a un día como hoy. Entonces, le voy a dar lectura a esta invitación que hicimos desde hace algún tiempecito en redes sobre esta celebración que es el 7 de octubre, Día de los Caricaturistas e Historiatistas Mexicanos. Dice aquí, gran celebración en el Museo de Arte Popular, Revillaquijero, esquina Independencia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Por qué esta celebración? Pues resulta que el 7 de octubre de 1971, a propuesta de un grupo de historietistas agrupados en el Círculo de Tlacuilos, se inauguró el primer salón de la historieta mexicana en el Palacio de Bellas Artes. Ese fue un hecho muy importante porque era la primera vez que la cultura popular, la verdadera cultura popular, tomaba por asalto el recinto más importante de la cultura en México, el Palacio de las Bellas Artes. A partir de entonces, el 7 de octubre de cada año, el Círculo de Tlacuilos de México realizaba una emotiva premiación, celebrando a los mejores realizadores, otorgando la plesea denominada el Tlacuilo de oro. Estos artistas que se integraron primero en la Sociedad Mexicana de Dibujantes y después en el Círculo de Tlacuilos, la mayoría de ellos eran de, ahora sí que eran de la época de oro, de la historieta mexicana y la mayoría de ellos lamentablemente han fallecido, pero están sus familiares, están sus descendientes y de entre los descendientes que ahorita nos acompañan y que tuvo su Tlacuilo de oro a uno de los mejores portadistas de México, pues fue Ignacio Palencia y aquí está su nieta, ¿verdad? ¿Alguien más tuvo Tlacuilo de oro, alcancé por aquí? No, ¿verdad? Era un premio enorme, ¿no? Pues era Tlacuilo de oro y cada año, cada año se entregaba, creo que a Víctor pues no se lo entregaron, ¿no? Tlacuilo de oro. Sí, casi como que se enfocaba un poco a los dibujantes, porque era el Tlacuilo, era el que dibujaba, ¿no? Y ahora queremos extenderlo a que sea a los historietistas, porque no nomás hay dibujantes, hay pues encargados de las letras, del vestuario, trazos, de la idea inclusive, de los argumentistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Dice, la celebración en general la denominaba el Día del Dibujante. Dos años después, el 7 de octubre de 1973, igual en Bellas Artes, se inaugura el segundo Salón de la Historieta Mexicana, pues ya era prácticamente en la Bienal, pues habían pasado dos años, pero para esa ocasión se sumaron los caricaturistas. En el 73 ya todos los caricaturistas de la época, ahí estaba Ríos, Naranjo, Mago, Helio Flores, David Carrillo, todos los grandes caricaturistas, que México también es un gran generador de artistas de la pluma y el pincel. Entonces ya en el 73 se integran y es muy bonita la invitación, lástima que no la traje, pero miren ahí la lista enorme de los historietistas y la lista de los caricaturistas, de los caricaturistas que están ahí, que yo me acuerdo, vivos y que están entre nosotros, que lamentablemente no vino, ya estaba Alán en esa primera, el Salón del Humorismo le llamaron los caricaturistas. Y bueno, la celebración, después vino, en 1975, dentro de los caricaturistas mexicanos había unos que combinaban la caricatura con la historieta. Entonces entre ellos estaba el Ríos, no se diga, el Maestro Eras, había varios. Entonces los caricaturistas mexicanos decidieron fundar la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y también fueron 7 de octubre de 1975. Entonces, y de ellos, creo que de los sobrevivientes, es el Maestro Eras, que firmó ahí, ¿verdad? Bueno. Elio Flores también, ya no están Aranfo, Ríos, Cardillo y varios más que ahorita nos comentarán. Bueno. La celebración del Día del Dibujante se interrumpió, más bien vino a decaer poco a poco, cuando empieza a decaer la industria de la historieta en México. Ya cada año era más difícil mandar a hacer la estatuilla dorada, ya al final les entregaban algunos reconocimientos sencillos, así sencillos, pero muy importantes, como los que entregamos nosotros. Pero finalmente entre los, en el último, ahora sí que el presidente de los lacuilos fue el Maestro Rolando Esteves. No está aquí, ¿verdad? Su hijo, pues casi siempre nos acompaña, pero él también nos acompañó en las últimas celebraciones y antes de él estuvo el Maestro Jorge Rodríguez, que él vive, Jorge Rodríguez, que es el anterior director de los lacuilos. Bueno. Entonces, dice, ahora, viene algo muy interesante, dice, con la fundación del Museo de la Caricatura y la Historieta, los homenajes a destacados historietistas, caricaturistas mexicanos, se han venido realizando sin interrupción a partir del año 2000. Y en ese año 2000, que se hizo por primera vez, que se fundó el Museo de la Caricatura y la Historieta en la ciudad de Cuauhtla, Morelos, pues también, lamentablemente, pues ya se nos adelantaron los que lo inauguraron. Lo inauguró el Maestro Joaquín Cervantes Basoco, que es el que adorna nuestras invitaciones, el creador de Tagua, de Guaman, Pirata Negro. También estaba en la inauguración Rubén Lara, el Maestro creador de Fantomas, el creador gráfico de Fantomas. Estaba también el Maestro Antonio Gutiérrez, el creador de todos los personajes de lágrimas, risas y amor, antes Don Proverbio. Y estaba también Sixto Valencia, por supuesto, Ángel Mora. Esa vez nos acompañó también Juanito Alba, el creador del gráfico de Pantera. Y hay testigos de esa reunión, que era un niño, todavía no le salía barba, Humberto Morales, nos acompañó en esa inauguración. Y el Maestro Pegaso, con su esposa Olivia, y un grupo de colaboradores, hicieron ahí, llevó su contingente, grandes, ahora ya cada quien tomó su ruta y grandes dibujantes y creadores de la historieta. Eso fue, les digo, en diciembre del año 2000. Y desde entonces no hemos parado de estar haciendo homenajes, homenajes y homenajes a los vivos y a los caídos de la historieta. Y de un tiempo para acá, alguien se le ocurrió que teníamos que recuperar este día, teníamos que recuperar el 7 de octubre, porque pues ya era una fecha establecida, ya por muchos años lo habían celebrado los historietistas, la misma Sociedad Mexicana de Caricaturistas, les decía. Y entonces empezamos a hacer los eventos de recuperación del 7 de octubre, aquí lo hicimos, aquí mismo, en el 2019, también cuando nos invitaron a Japón, adelantamos el 7 de octubre, el 19, también lo hicimos, hasta que, bueno, dijimos, esto tiene que ser oficial, y entonces invitamos a una compañera senadora, Gloria Sánchez, para que hiciera el proyecto de decreto, para que el Senado, la plenaria del Senado, aprobara ya formalmente, para que si hubiera ya un decreto que apareciera así en el diálogo oficial de la federación, que el 7 de octubre se celebre el día de los caricaturistas e historietistas mexicanos. Y por fortuna lo aprobaron, lo aprobaron, todos a favor, los del PAN, los del PRI, los de todos, Morena, todos estuvieron a favor. Y entonces ese acuerdo lo enviaron a la Cámara de Diputados, para que los diputados hagan lo mismo. Y de manera que ya nada más el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el invita ya el decreto y aparece en el diálogo oficial, que esperemos, ojalá para el próximo año ya lo estemos celebrando formalmente, y bueno, para eso ya le vamos a pedir aquí a nuestro amigo diputado Fernando Marín que nos eche la mano, y ahorita le daríamos la palabra. Termino con lo que estamos aquí leyendo. El 8 de marzo del 2022, a propuesta del Bucay y con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y de la Sociedad Mexicana de Historietistas, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se declara el 7 de octubre de cada año como Día de las y los dibujantes, la caricatura y la historieta. Dicho acuerdo fue remitido a la Cámara de Diputados para que una vez aprobada por la misma se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con base en lo expuesto, los promotores del Museo de la Caricatura y la historieta, los integrantes de la Sociedad Mexicana de Historietistas y los socios de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas convocan a sus miembros y simpatizantes en general, a los creadores gráficos y literarios de la caricatura y la historieta, a celebrar nuestro día el próximo 7 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el Auditorio del Museo de Arte Popular ubicado en la calle del Legigedo número 11 de esta Ciudad de México. Atentamente, su servidor, el maestro Francisco Ortega y el maestro Juan Terrazas. Entonces, un aplauso por convocarnos aquí en el Diario Oficial. Le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Francisco Ortega para obviamente que les dé la bienvenida y que nos comente algo acerca de la importancia de este día tan especial.